¿Qué te gusta el huapango arribeño? Porque en realidad es una cosa, como decir, un bautizo que recibió mi corazón, mi alma, mi cuerpo de mis antepasados. ¿Cómo aprendió usted a zapatear la poesía, la balona y el son o el jarabe? Echándome unos traguitos de vino. A don Chabelo todo el amor, a don Chabelo todo el cariño, por haber sido desde muy niño, hombre de campo y gran bailador. Sí, don Chabelo, no se equivoca, le habla y le canta donde radica. Guillermo el poeta que le dedica estos saludos porque me toca. Hacer que el alma ponga en mi boca versos de afecto de un cantador. Que hoy con sus hijos en derredor sean el abrazo con que expresemos lo mucho, mucho que lo queremos. A don Chabelo todo el amor, a don Chabelo todo el cariño, por haber sido desde muy niño, hombre de campo y gran bailador. Gracias cumplidas, gracias le doy por días y viajes que compartimos. Cuántos ambientes de fiesta hicimos y siempre amigos como hasta hoy. Desde mi casa, donde ahora estoy y como es propio de un trovador, a usted y su esposa les doy honor y les dedico mi humilde rima porque los tengo en muy alta estima. A don Chabelo todo el amor, a don Chabelo todo el cariño, por haber sido desde muy niño, hombre de campo y gran bailador. De sus refranes me acuerdo mucho porque compendian sabiduría. De los aplausos que recibía, aún pareciera que los escucho. En estos días ando aguilucho por ese virus depredador, que tiene al mundo en un clamor y por completo desconcertado, por Facebook llega mi saludado. A don Chabelo todo el amor, a don Chabelo todo el cariño, por haber sido desde muy niño, hombre de campo y gran bailador. Hasta su hogar en el capulín, entre abundantes plantas y flores. Hasta la tierra de sus amores, llega hoy la música de violín, la que más siente a su alma afín y la que baila con gran fervor, con tanto gusto y tal pundonor, porque usted sabe de sonería y los secretos de la poesía. A don Chabelo todo el amor, a don Chabelo todo el cariño, por haber sido desde muy niño, hombre de campo y gran bailador. Karina, Humberto, Rosario, Elena, Bartolo, Bárbara, J. Isabel, Maburicia, Eduardo, José le es fiel al sentimiento que su alma llena. Como Mireia, lo que usted ordena, todos lo acatan, chico y mayor, Isabel, todos a su favor, Mariano, Ángel, su clan completo, dicen Victoria y María Loreto. A don Chabelo todo el amor, a don Chabelo todo el cariño, por haber sido desde muy niño, hombre de campo y gran bailador. Quiero y le pido que en su alma sienta la más profunda satisfacción, porque ha cumplido con su misión y es la gran dicha con la que cuenta. Con sus valores, usted sustenta lo que en sus hijos es resplandor. Le da otro abrazo su servidor y como siempre Dios es testigo. Me enorgullezco, don Chabelo, de ser su amigo. A don Chabelo todo el amor, a don Chabelo todo el cariño, por haber sido desde muy niño, hombre de campo y gran bailador. Resumida será presumida, presumida será la bonita. Ya no me hables tanto presumiendo, la resumida sería la bonita. Resumida será presumida, presumida de la de la mesa. Ya no me hables tanto presumiendo, la resumida sería Teresa. Resumida será presumida, presumida se llama Beatriz. La no me hables tanto presumiendo, presumida sería Teresa. Resumida será presumida, presumida de los dos gritos. La no me hables tanto presumiendo, presumida sería Teresa. Resumida sería Teresa. Don Chabelo, querido amigo, desde nuestro corazón le mandamos un gran abrazo. Ya sabe lo mucho que lo quiere y que lo admira esta familia Velázquez Flores. Para usted y para todos sus seres queridos, como dicen los danzantes concheros, que florezca siempre la luz. Querido Chabelo, un abrazo fuerte de corazón a corazón. Y que los sueños, siempre hay sueños en nuestro ser, nunca cesen de fulgurar. Porque también venimos a dejar buenos regalos, buenos pasos al mundo. Un abrazo fuerte. Don Chabelo, le mando un abrazo muy cariñoso. Quiero que este homenaje que le hacemos sea en reconocimiento de todo lo que nos ha enseñado, todo lo que nos ha regalado a nosotros y a mucha gente de toda la región. Un gran ser humano, un hombre muy inteligente, muy sabio, un gran bailador, un gran conocedor de la tierra, de los cultivos y de la música ribeña. Mucho cariño para usted y que se recupere muy pronto. Queremos verlo bailar. Queremos verlo en una fiesta y la vamos a hacer, don Chabelo. Y yo bendigo el día en que nos conocimos, don Chabelo, en que progresió nuestra amistad. Y le doy las gracias infinitas por todo lo aprendido de usted. Y particularmente sus poesías, sus memorias, sus trabajos, la travesía de todos sus años, desde que era niño. Es muy impresionante lo que vivió y las adversidades que supo superar, la manera como fue criando y educando a sus hijos, infundiéndoles principios, infundiéndoles valores bien importantes que estoy seguro que los han hecho valer en la vida de cada uno de ellos. Y de sus refranes ni hablar, don Chabelo, el que más recuerdo y cito por allí es aquel que dice Date a deseo y olerás a poleo, anda cada rato y olerás a caca de gato. Ese es de los que más ando difundiendo por allí, pero hay otros también igualmente sabios, don Chabelo. Lo quiero mucho, lo admiro, le mando un abracísimo grande. Y va este airecito de son por la música que usted siempre ha amado y que nosotros amamos también y que bailada por usted se engrandece. Este colo de nochero le dijo al madrugador, este colo de nochero le dijo al madrugador. Sí, me encantaba sin tener gracia, sin tecolos de energía, jamás sin tener gracia. La paloma le decía, cántame con diplomacia, el poder no más decía. Y el poder me decía, el poder me decía, el poder me decía. El tecolos de energía cantaba sin tener gracia. Abrazo Gianciamello